Bienvenidos al canal Cocinando con la Teacher Lorena y a una nueva receta Hoy vamos a preparar michelada sin alcohol Te paso los ingredientes Vamos a necesitar un jitomate que aquí ya tengo perfectamente lavado y desinfectado El jugo de un limón Dos varitas de apio Agua mineral Unas gotitas de salsa de chile habanero Vamos a ocupar también chile en polvo de este que todos conocemos También vamos a estar ocupando hielos Vámonos al modo de preparación Pondremos el jitomate en la licuadora para ir a licuarlo He licuado el jitomate, no le agregué agua El jitomate nos proporciona vitaminas, minerales, así como abundante potasio Que es buenísimo para mantener una piel saludable En un vaso o tarro como este Le vamos a agregar limón por toda la orilla Esta parte de arriba Ahora aquí en un plato he puesto chilito en polvo Vamos a ponerlo de esta manera en el vaso para estarcharlo Ya que lo tenemos así Vamos a agregar hielos Bastantes Para que nos quede esta bebida Muy refrescante Ideal Para estos tiempos De calor Ahora vamos a agregar El jitomate que licuamos Solamente vamos a agregar la mitad Este Nos va a servir Para dos bebidas Enseguida Vamos a colocar El agua mineral Aquí si tu prefieres Le puedes agregar una cerveza O la mitad de una cerveza Y la mitad de agua mineral Ahora le vamos a integrar Unas gotitas de salsa También le voy a poner Un poco de este chilito Y unas gotitas de limón Es muy bueno beber Una taza O tres tazas de agua mineral A la semana Ya que esta Tiene abundantes Minerales Y es buenísimo Para nuestra salud Ya por último Vamos a ponerle Una ramita de apio Vamos a integrar Muy bien Todos estos Ingredientes Te presento El resultado final De esta bebida Súper deliciosa Y refrescante Ahora puedes interactuar A través De mis redes sociales Búscame en Instagram Y en Facebook Como Cocinando con la Ticha Lorena Ha llegado el momento Que más me gusta Gente linda El de probar Voy a probar Por ustedes Salucita Deliciosa Y super refrescante Te doy las gracias Por acompañarme Hasta el final Del video Te espero En una próxima receta Cuídense Sabe que cocino Con mucho amor Y cariño Para todos ustedes Bye Bye